Bien, ahora sí, y prácticamente cerrando este noticiero, la nota, la presencia de la Secretaria de Turismo de la Cumbre, Paola Olvos. ¿Cómo estamos? Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, sí, muy bien. Bueno, lindo, linda época, porque uno por ahí dice septiembre, temporada baja, pero de igual manera siempre se han generado muchos eventos y después de dos años de pandemia han vuelto a algunos otros eventos. Hace poquito se desarrolló el encuentro de coros del Colegio San Lucas que vienen de Buenos Aires. Digo, fue un fin de semana que se movió algo más. Y la invitación con Paola es para que nos cuente un poco de lo que pasó y sobre todo de lo que se viene de aquí más, Paola. Sí, bien, tuvimos la visita ya del Colegio San Lucas, que es una tradición ya de la localidad, hace más de 30 años que ellos vienen y eligen la cumbre como destino, si bien es un evento privado, ellos eligen la cumbre como destino desde hace 30 años para hacer este encuentro coral que incluye a las escuelas, ¿no? Que ellos tienen su cargo de distintos lugares de Buenos Aires. Sí, sí, sobre todo de Buenos Aires, son muchos chicos de colegios secundarios que pasan un fin de semana acá en la cumbre, bueno, y eso dio un poquito de movimiento, van a hacer unas compras, compran el fajore y demás, entonces se mueve un poquito el círculo económico. Sí, los chicos estaban alojados en un hotel de acá de la localidad y eran aproximadamente 130 porque eran tres coros juntos. Si bien pertenecían al Colegio San Lucas, eran de, creo que de Nordelta 1, otro era de, bueno, no me acuerdo bien en este momento. Sí, debe ser de, sí, sí. Pero eran de tres lugares donde ellos tienen sus sedes. Así es. Bueno, Paola, ¿qué se viene de aquí más? Estamos empezando recién esta primera semana, pero con actividades, ¿no? Y pensando, tal vez yo lo decía en el primer bloque, hay un fin de semana súper largo en octubre también, creo que se van a ir dando algunos eventos. Sí, la idea es todo el tiempo estar generando desde las distintas áreas actividades que traigan gente a la localidad, que se mueva un movimiento y a su vez generar un movimiento dentro del mismo pueblo, ¿no? De la misma localidad, para que nosotros mismos también tengamos algún tipo de atractivo, ya sea para el fin de semana. Estamos en este momento en la Sala Carafa con la inauguración el día 3 de septiembre, fue la inauguración de la muestra Línea en Trama, que es de cuatro mujeres de Córdoba que las realizan y va a estar hasta el día 25 de septiembre. Sí, estuvo Lucio ahí, Mercado, dice que muy bueno, ya vamos a tener más imágenes después. Sí, después vamos a tener, bueno, la tradicional de Cuento con Vos, que es una vez al mes, que lo realiza el área de discapacidad. Bueno, esa actividad es muy linda para la gente de la localidad. Sí, se invita a la población que participe, ¿no? Sí, si pueden llegarse, la verdad que es una actividad hermosa para compartir, para escuchar, para estar en comunidad con los chicos. Sí, sobre todo participar, ¿eh? Sí, la verdad que es muy emocionante, es muy linda la actividad que se realiza con ellos. Bueno, y después que así, a la brevedad o la semana siguiente, ¿qué más tenemos programado así, no? Hay muchas que por ahí se van sumando. Sí, o sea, nosotros intentamos mantener un cronograma de actividades, pero bueno, todo el tiempo es como que vamos generando, se va a venir la fiesta de la primavera. Bueno, señora, ese era uno de los motivos principales que también invitaba, cuénteme. Bien, tomamos la decisión de hacerlo el día miércoles, el mismo miércoles, a partir de las 3 de la tarde en la plaza. Sabemos que hay algunas instituciones que tomaron la decisión de no tener clases y hay otras que sí. No sé bien cómo es todavía el tema de que bajan desde el Ministerio de Educación, así que vamos a solicitar por medio de notas a las instituciones que, si bien hay un lineamiento que viene del Ministerio, que se considere el tener media jornada de clases para los chicos que van a la tarde, más que nada, para que puedan acompañarnos a partir de las 3, 4 de la tarde en la plaza también, porque en definitiva la fiesta es para ellos y es para la comunidad. ¿Qué se piensa hacer? Me estabas comentando, ¿no? ¿Hay unos grupitos musicales? Vamos a traer la presencia de Circo Lotus, que es Luciano, que interactúa mucho con los chicos. La idea es armar algunas carpas para tener algunos espacios para que los chicos puedan pintar, puedan dibujar. La idea y la consigna nuestra es vestiste de primavera, entonces invitar a los chicos y a la comunidad que quieran acercarse a pasar la tarde en la plaza. Justamente eso, ¿no? Vestirnos de colores, alegres. Está bien. Y vamos a tener la presencia de José Filacandente y de Cuento Viejo. Bien. José Filacandente es para adolescente un poquito más grande, ¿no? Claro, la idea es mechar entre todo un poco, ¿no? Tener para todos los estilos. Vamos a tener el Circo, que es para los más chicos. Sí. Vamos a tener a José Filacandente y vamos a hacer un cierre que es más familiar, que es con un estilo de cumbia canchera, estilo caligari, una cosa así, con los chicos de Cuento Viejo. Cuento Viejo, así será. Bueno, listo. Después estaremos difundiéndolo aún más todavía, cuando falten un poquito más cerca de esa fecha. ¿Algo más programado, Paola? Bien, el día anterior al festejo de la primavera, el fin de semana anterior, que es el 17 y 18, seguramente ya vas a tener alguna nota más en profundidad con Facundo, que es el encargado del área, pero se viene el encuentro de natación en la pileta climatizada, con escuelas que vienen desde otras provincias a participar. Esto lo organiza la Escuela Cardumen. Bien, en la pileta, por supuesto. En la pileta, sí, sí, sí. Bien, Pau, muchas veces, viste, nosotros difundimos actividades de todos los pueblos de Punilla, y no quiero comparar una cosa con la otra, pero hay poblaciones que hacen promoción en hotelería y demás, digamos, ¿se está hablando algo con el hotelero para difundir o para promocionar más, en este caso la cumbre, en temporada baja, ha hablado, o cada uno hace su propia promoción? No, en realidad es una propuesta que vino desde el Intendente desde hace ya varios meses, es algo que lo estamos hablando en las reuniones del Ente, justamente hoy tenemos una a las 3 de la tarde, para terminar de consensuar eso. La idea fue generar a ver de distintos sectores que se podía realizar para ir a sur de Córdoba, a algunas localidades de Santa Fe a promocionar, no llegamos a un acuerdo de qué es lo que se puede armar, entonces en la última reunión se plantó una propuesta y ahora la idea es el que se quiera adherir se adhiere y vamos con eso. Hoy vamos a tener la definición de ese tema para ver si se va a llevar adelante o si no se va a llevar adelante, porque también existe la posibilidad. La idea del municipio desde hace muchos meses fue generar esta propuesta para ir y difundir en distintas localidades. Pero bueno... Sí, yo me refería más allá de promoción turística en otros lugares, que está bueno también, digo, por ahí descuentos especiales, por ejemplo, Capilla del Monte está haciendo el 2x1, No, 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 es que la promoción turística va, los descuentos y las promociones incluye eso, o sea, vos podés ir a promocionar un destino, pero si no tenés un atractivo que sume y que sea el tentador para el turista, es difícil de que esa persona, salvo que ya conozca la localidad, que le guste... Bueno, nosotros tenemos una particularidad y que muchas veces la gente nos elige como destino por cómo es la cumbre. Si bien hasta me animaría a decirte, y esto corre por mi cuenta y comentario que lo voy a hacer, y lo hago desde el lugar en que soy nacida y criada en este pueblo, de que tenemos una particularidad con respecto al turismo. Es un turismo de medio a alta categoría el que se recibe siempre en la cumbre. Y creo que eso es la línea que... Pero siempre hay que agregarle algunos atractivos más, ¿no? No, sin lugar a duda. A ver, yo vuelvo a insistir en esto. Cuando vos vas a un destino, si tenés sumado a lo que vos elegís algún premio, algún regalo, a quien no le gusta, obviamente. Por eso la idea, desde hace unos meses, fue generar esto. Pero bueno, lamentablemente una cosa llegó a la otra y nos hemos demorado en los tiempos, que es real, y para ponernos de acuerdo. Bien. Me estoy imaginando y pensando en eventos que se vienen mientras estabas hablando también. Carrera de Montambay, se viene no solamente la revancha para el fin de semana de octubre, sino que... Está la clásica, el 24-25. Que se hace un poco entre la cumbre y cruz del eje, que también va a sumar un poco esos fines de semana. Así que, bueno, siempre la actividad deportiva suma mucho a la turística, igual que la cultural, obviamente. Y como... O sea, son las bases que conforman el turismo. O sea, todo lo que es deportivo, cultural, es lo que conlleva a que seamos un destino turístico también. Es cierto. Claro, eso sumado a las actividades particulares que se hacen. El sábado pasado tuve la posibilidad de filmar ahí este encuentro de autos clásicos antiguos, ahí en la esquina de la plaza, de la iglesia. Y digo, estuvo muy bueno. Y muy poca gente que se enteró porque no se difundió eso. Claro. Digo, por ahí me parece que hay que difundir y promocionar todo. Privado y público. Sí, nosotros desde nuestra web estamos promocionando todo. Nosotros desde la web, todo lo que... Nosotros nos llegan muchísimas informaciones y desde la web nosotros lo promocionamos. Lo que pasa es que si ya vos lo que pretendes es que dentro de las redes que son de turismo de una localidad se publicite al privado en sí y es un poco complejo porque nosotros tenemos que promocionar la cumbre como destino. Sí, evidentemente hay cosas que son las que hacen de que, por ejemplo, Halloween, por ejemplo, determinadas actividades que todos sabemos que son privadas, Río Pinto, sin ir más lejos, pero somos un sello, es la cumbre. Hay que difundirlo como una actividad más que es muy beneficiosa para la parte turística. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y bueno, también vamos a tener un encuentro, ya que lo decís, va a haber un encuentro de más de 250 motos de Harley Davidson que van a venir para fines de septiembre también. Bueno, a eso es un evento privado que estamos al tanto. Es un evento privado que estamos al tanto. Y de hecho nosotros, cuando el turista llega, las opciones y la cartelería está abierta para que ellos vean toda la cantidad de propuestas que tiene la comunidad, ya sea desde el sector público como desde el sector privado. La invitamos un poco más cerca de la primavera para que nos cuente, no solamente la primavera, un poco más, sino lo que se viene, el Festival Folklore en noviembre, en fin, muchas cosas. Sí. Y la reunión y los resultados de esta reunión con el ambiente mixto, que me interesa también. Dale. Y no quiero desaprovechar la oportunidad para contarte que, bueno, vamos a FIT. La Fera Internacional del Turismo se lleva a cabo del 1 al 4 de octubre. ¿Pronto? Ahora, sí. Ah, mirá. Y bueno, ya estamos trabajando en el tema, ya se está preparando material para llevar. La idea es generar un poco más de ruido y de impacto y aprovechar, que es la idea de esto, es poder aprovechar esos espacios que ya desde Nación se brindan. Seguro. Así que, y que quería invitar, ya que me permitís. Bueno, aproveche esa reunión con el ambiente mixto para transmitir toda esta inquietud, ¿no? El viaje de la FIT y trabajar conjuntamente, ¿no? No, 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 es que esto del viaje de la FIT ya lo estamos trabajando y ya lo hemos hablado en varias reuniones anteriores. O sea, no precisamente esta es la reunión, sino que quería aprovechar el medio para decirle a la comunidad de la cumbre, a los hoteleros, gastronómicos y comerciantes de la localidad, justamente esto, que vamos a FIT, que quien quiera hacer llegar su folletería, su información de sus lugares, bueno, que lo acerquen a la secretaría y vamos a estar armando, bueno, todo esto, ¿no? Con qué, cuál va a ser el fuerte con el que vamos a ir a representar a la cumbre de esta feria tan importante. Me parece muy bien, y trabajando siempre coordinadamente con otros lugares turísticos de Punilla, de Córdoba, para hacer todo la misma fuerza, ¿no? Sí, es la idea. La idea fue siempre esa, desde el año pasado, por lo menos que a mí me tocó, ir, fuimos con mucha energía, hubo cosas que se pudieron plasmar. Hubo un mejor lugar en la FIT que el año pasado no es del mejor. Hubo cosas que se pudieron plasmar y otras que no, pero bueno, ya era ajeno a nosotros, eso ya dependía de la provincia. Y por el otro lado, el tema de los lugares, eso es todo por sorteo, Sergio, o sea, tampoco lo disponemos ni nosotros, ni siquiera la provincia lo dispone. Ah, ¿es por sorteo? Sí, es todo por sorteo. Bueno, Paula, gracias por tu presencia. No, gracias a vos. Nosotros nos estamos despediendo de esta manera con mucha información. Mañana, como siempre, en los horarios habituales, 13.30 y la repetición a las 10 de la noche. Que la pasen bien. Chau. No, no, no. No, no. ¡Gracias!